Aunque el día de hoy por la mañana se registrarán más personas a las afueras de la unidad deportiva Acapulco, la afluencia de adolescentes sigue siendo baja a los pronósticos esperados para menores de 15 a 17 años a la aplicación de las dosis Pfizer inmunológico contra la COVID-19. Bueno, la afluencia de los jóvenes es muy baja a lo que teníamos contemplado, ha aproximado vacunar más de 40 mil, ahorita es muy lento, probable a lo mejor algunos niños estén en clases, aunque sea en línea, baja la afluencia. Rafaela Miranda menciona que una de las metas es vacunar a por lo menos 30 mil menores, sin embargo, la presencia de usuarios no ha sido la esperada. Ante esto, la coordinadora de esta brigada hace un llamado a los adolescentes para que asistan a este punto, de vacunación. Pues que hacemos la atenta invitación a todos los niños de este grupo de edad, padre de familia o tutor, que venga, que traiga a sus hijos a vacunar, ya que es de suma importancia que toda la población acapulqueña esté vacunada. Con imágenes de César Lozano, para N3 Guerrero, Jafet Flores.